Buenas tardes, soy Francisca Vargas de Nayarit, y le mando un saludo a toda mi gente mexicana. Soy obradorista de corazón y les pido de favor que toda la injusticia que pasa en México, no le echen la culpa a López Obrador. La culpa la tenemos nosotros porque no nos portamos bien. También Obrador ama a su patria y Obrador quiere lo mejor para mi México lindo y querido. Y es un honor estar con Obrador y la gente inteligente apoya al presidente. Y echenle ganas a mi gente mexicana. Estamos aquí por culpa de los frianistas y friistas que hicieron mucho daño a México, pero ahorita ya México está subiendo, está progresando por el mejor presidente del mundo, junto a López Obrador y como Obrador no hay dos. Y sigan apoyando a López Obrador y no crean en cosas negativas. Y arriba mi lindo Nayarit. Y viva mi México. Y bendiciones a toda mi gente obradorista. Y viva Morena. La gente inteligente apoya al presidente. La gente inteligente apoya al presidente. Es un honor estar con Obrador. Es un honor estar con Obrador. Es un honor estar con Obrador. Me agarró descuidado, pero ni modo. Buenas tardes. Quiero hablar sobre un caso que actualmente está ocupando con mucho la atención de los mexicanos. Se trata del rata Alito. Bueno, Alito no, porque Alito es un nombre muy bonito. Mejor digamos el rata Alejandro Moreno. Se queja de que su familia está sufriendo, que lo están perseguidos políticos. Que no se ha fijado si es que este tiene un poquito de razonamiento, corazón. La gente tan sufrida. Y yo me fijo en videos que pasan de... Que... Ah, sí, sí. Que en el estado de Oaxaca, perdónenme, pero he visto unos videos donde la gente duerme en el suelo, un fetate, muchas veces no tienen que comer. Esto no es culpa de Obrador. Yo sé que no, los ratas anteriormente han dejado un país totalmente destrozado. No piensa en eso el rata Moreno, de que él dice que su familia está sufriendo. Por culpa de los ratas del partido de él, muchos mexicanos, millones de mexicanos han sufrido y van a seguir sufriendo, a menos que la gente reaccione y se deje de votar por el pie, el pan. Eso que dice que no deben de atacarlo. Pero él es un servidor público y le han pagado mucho dinero. ¿Para qué? Para que robe. Ahí están los videos. Que no se haga pendejo. Perdonen. Y este, otra vez quiere que le diga. Este, bueno, entonces lo que yo quiero es que la Cámara de Diputados ya de una manera inmediata le quiten el fuero y no nomás a él, a toda bola de ratas que están alrededor del PRI, del PAN y de todos los políticos, la mayoría de los políticos son unas ratas bien hechas. El fuero no debe existir porque el fuero no es bueno para que estén ayudando a los criminales que abusan del pueblo, mucha gente, por ejemplo, en el Seguro Social no hay medicina, tampoco le he hecho por la culpa, eran los anteriores que se robaban el dinero, se robaban la medicina, la iban a vender. Esos son los que tienen fuero, en vez de darle el fuero a muchas veces a una persona que se mete en problemas con necesidad, ahí es donde llegan de pedazos de ciudad y formó esa bola de ratas. Espero que la Cámara de Diputados le quiten el fuero inmediatamente a ese rato de Alejandro Moreno para que vaya a pagar la cárcel y le quiten todo lo que se robó y se ha abusado en el pueblo porque hay mucha necesidad todavía en el pueblo. Y esto... Sí, estaba escuchando ahorita a los compañeros que pues critican a nuestro presidente porque no ha avanzado con lo que es de la corrupción, lo que son los narcos y todo eso, pero pues eso viene de sexenios pasados y nuestro presidente va a cumplir apenas un sexenio, seis años y los otros ya llevan casi cien y pues ellos son los que dejaron todo eso en ese tiempo y nuestro presidente no te enseñan. Supuestamente no lo va a hacer, no lo va a lograr, pues es muy difícil, pero solo en lo que ha hecho nuestro presidente en sus cuatro años que ya lleva cumplido es algo que jamás lo había llevado ningún presidente, había logrado lo que está logrando este señor, que es lo que está logrando, que está sembrando las riquezas que le va a dejar a nuestra gente, a nuestras generaciones, a nuestros pueblos, porque él estaba pensando en que la gente tenga trabajo en un futuro y que no terminen igual que nosotros, saliendo de nuestro país porque no hay trabajo, porque los presidentes pasados no dejaban trabajos, no trabajaban para que las poblaciones tuvieran donde trabajar, donde estar ellos, así es que nuestro presidente sí está pensando en eso, nuestro presidente le está sembrando a nuestro país, todos estos proyectos, está haciendo el tren maya, está haciendo el tren transoceánico, está creando los puertos, los astilleros, el aeropuerto, las refinerías, eso es un mundo, se dice bien rápido, pero es un mundo de cosas que está haciendo nuestro presidente en solo cuatro años, eso es algo que va a dejar a nuestro país para que se vaya a acercar a ser una potencia, que eso es lo que nosotros queremos, porque nuestro país está preparado, tiene todos los minerales, tiene todas las riquezas y nosotros queremos que esto se lleve a cabo, así es que nuestro presidente está apoyado por el pueblo, por esto que está demostrándonos que se puede hacer en un sexenio, porque todo esto lo pueden hacer todos los presidentes que han estado pasando, pero ellos no, ellos están ahorita enojados, toda la oposición está enojada, ¿por qué? Porque ellos están acostumbrados a llevarse este dinero que está nuestro presidente sembrando nuestro país con todos esos proyectos, todo eso lo podían hacer todos los expresidentes, no lo hacían, se robaban todo eso, pónganse a mirar todo lo que está dejando nuestro presidente, nuestro presidente vino a dejarle las riquezas a ustedes, al pueblo, a cada municipio, en Oaxaca están haciendo todos los caminos, todas las cabeceras las están conectando con hermosas carreteras que van a quedar para las historias, todas las generaciones que vienen atrás van a mirar esas carreteras y las van a disfrutar, todos los que siembran sus alimentos allá arriba donde están, van a poder llevarlos a las ciudades a vender sus semillas, sus comidas, sus elotes, su frijol, en esos caminos antes no se podía, porque si llovía, se rompían los caminos y quedaban incomunicados y pues nuestro presidente les pidieron que les arreglaran los caminos y es lo que ahora él hizo, él confió en la gente, en no contratar constructoras que solo es lo que hacen, que van y pintan la carretera, dejan pintada la carretera pero pues pasa una tormenta y se limpió la carpeta que dejaron y nuestro presidente no, él les dijo al pueblo, ustedes lo pueden hacer, creen que lo pueden hacer, el pueblo les contestó y el presidente fue y les dejó el dinero a todas las comunidades para que ellos trabajen y se hagan sus caminos, hagan sus escuelas, es algo que pues nadie lo había hecho, no habían volteado a ver a los jóvenes, a los viejitos, nuestro presidente lo está haciendo, él les está dando las becas a los jóvenes que están estudiando, a los jóvenes que se quieran capacitar, les está dando también para que se capaciten, a nuestros viejitos ya les está dando las pensiones, se las va a estar subiendo más las pensiones porque hay dinero, nuestro país tiene grandes riquezas, ahorita que ya empiecen todos esos proyectos, a caminar, a generar más dinero para toda la población, ahí va a haber dinero para todos estos aumentos que se les va a hacer como al salario y a las pensiones de nuestros viejitos y a seguir haciendo más proyectos porque nuestro presidente se va a terminar su sexenio y no se van a lograr todo lo que necesitamos, se queda que se siga haciendo, que se siga prestando dinero a las poblaciones y eso pues necesitamos que los futuros presidentes continúen haciendo ese trabajo, hay muchas cosas que se van a quedar pendientes y nosotros le vamos a estar pidiendo a los que se van a poscular para la presidencia que nos digan y nos prometan y lleven a cabo los proyectos que necesitamos que sigan continuándose, si no a los tres años ahí los vamos a calificar, si van a ser capacitados para terminar el sexenio y si no a removerlos y a poner otro que sí venga con ganas de trabajar y que no venga a robar. Queremos que trabajen de la forma como está trabajando nuestro presidente, él viene y cobra su sueldo nada más, él no anda escondiéndose, llevándose las cantidades del mundo de dinero a Suiza, a otros bancos para robar y saquear, como la gente que está allá en España y todos los que tienen las cuentas allá en Suiza, por qué las tienen allá, por qué se van para allá y terminando su trabajo de presidente, se pierden, se salen del país y allá resulta que tienen grandísimas empresas, proyectos y eso de dónde lo hicieron si ellos nunca tenían ese montón de dinero y ahorita pues gracias a Dios que se van a empezar a investigar esas personas para que den cuenta como ahorita el presidente del PRI, que no haya donde esconderse por todo ese montón de dinero que tiene y pues son cosas que así son, ellos venían a eso, a robar, a saquear, no volteaban a ver el pueblo y el pueblo ahorita les está pagando con no darles el voto, con negarlos, con estarlos señalando, con estarlos marcando. Ellos antes nos marcaban a los jóvenes con decirles, ahora nosotros los marcamos a ellos como a las señoras que han dado sus fotos, a las que ya saben quiénes son, las Prudley, y pues es parte de lo que se hacía antes, que se compraban todos los huesos y por eso ellos llegaban ahí a estar ahí en las cámaras, hoy ya se va a acabar y se va a empezar a cambiar eso porque las redes están dando a conocer todo lo que se estaba haciendo mal antes. Ahorita nuestro presidente está apoyando el internet, queremos que pues si no se logra en este sexenio, queremos que entrando el próximo presidente, se logre llevar el internet a todas las poblaciones, a todas las partes. He sabido que en unas partes ya hay internet gratis y hay gente que ya está contenta porque está disfrutando el internet. Es muy poco lo que está gratis ahorita, pero en un futuro esperemos que todo el pueblo, todo el país lo haga y lo logremos. Así es que necesitamos que se siga, se continúe y pues no sé si la compañera Adele quiera enviar unas palabras. ¡Anda Adele, venga para acá! ¡Anda Adele!